Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, misionarios? Mercado en máximos históricos. Vamos con el informe semanal del día 27 de octubre de 2019 y vamos a repasar un poquito lo que ha pasado esta semana porque la verdad es que ha sido muy, muy interesante, como siempre. Pero bueno, quiero decir que ha dejado bastantes perlas, digamos, de aprendizaje, por así decirlo y sobre todo un poco nos ha dejado muchas pistas de lo que es muy, muy probable que vaya a pasar la semana que viene, la semana que entramos ahora y sobre todo, obviamente, en los próximos meses, noviembre, diciembre e incluso para principios del año que viene. Digo esto porque, bueno, el S&P, el índice más importante del mercado americano se ha quedado prácticamente a 60 céntimos más o menos de máximos históricos y el Nasdaq ha hecho exactamente lo mismo, se ha quedado muy, muy cerquita prácticamente a escasos puntos de tocar nuevamente máximos históricos. Hemos subido 1.90 en el caso del Nasdaq y en el caso del S&P 1.22. Si vemos el Russell, por ejemplo, también está, digamos, afianzándose, por así decirlo, un poquito más por encima de esas medias. Vamos a ver si ya recubramos esos 1.600 dólares que tenemos en esta zona de aquí y, bueno, obviamente, el siguiente paso sería esta resistente de aquí. Pero, bueno, teniendo en cuenta que ya los índices los están haciendo bastante bien, hablo del S&P y el Nasdaq, los están haciendo bastante bien, y empresas como Apple, por ejemplo, que esta semana se ha revalorizado un 4%, obviamente, existe interés, ¿no?, institucional, existe interés también por parte de los inversores retail que están comprando este tipo de valores. Hay que ver también la reacción que tuvo Amazon, que si bien en un primer momento estaba cayendo más o menos un 9-10% en after hours, tras saltar los resultados empresariales, después del pre-market del día siguiente, pues ya estaba un poquito mejor la cosa, recuperando un poquito de estos mínimos que se habían tocado, y prácticamente cerró el día un menos 1%. Bueno, la reacción no se sabe si fue un poco para limpiar stop loss, para quitar a manos débiles, en cualquier caso, bueno, lo importante es eso, ¿no?, cómo ha cerrado el mercado, y fijaos que una empresa como Amazon, que es que me hace mucha gracia, porque una empresa que vale 870 billones de dólares, está creciendo trimestralmente a 24%, o sea, es una auténtica barbaridad, que el año pasado justo estábamos facturando 56.6 billones de dólares, y aún así, o sea, 56 billones de dólares, y este trimestre estamos facturando 70 billones de dólares. Entonces, no sé, o sea, si bien es verdad que a nivel económico, a nivel político, hay un montón de cosas que se están haciendo mal, que necesitan un cambio, que no son sostenibles, y no van a ser sostenibles a largo plazo, lo que sí que es cierto es que estas empresas están facturando muchísimo dinero, y Amazon está facturando de venta de productos que todo el mundo está consumiendo, o sea, son consumibles 100%, libros, artículos electrónicos, alimentos, también, obviamente, una parte muy muy importante es, como sabemos, Amazon Web Services, o sea, las empresas están cada vez más llevando esos discos duros a la nube, haciendo todo en la nube porque es mucho más eficiente, más personas están habiendo negocios online, o sea, todo eso se está transformando en que, obviamente, estas empresas están ganando más dinero. Entonces, es lo que siempre digo, la economía quizá antiguamente sí que tenía mucho que ver con lo que estaba, no sé, con lo que un poco se preveía que iba a pasar, pero estas empresas, lo cierto es que están facturando, y esta facturación no se puede mentir, no se puede engañar, están ahí esos números que han sacado, ¿no? Entonces, y esos crecimientos que siguen estando, o sea, llevamos tres trimestres creciendo, 17, 20, 24, acelerando en esa facturación, eso lo, vamos, o sea, no soy un premio Nobel ni un economista, pero a mí me dice que cada vez la gente está consumiendo más, y obviamente, si todo el mundo estuviese, como la gente está comentando siempre en los medios, o incluso en las conversaciones que se oyen, ¿no? Con tanto miedo, con tanta, digamos, precaución, no estarían comprando cada vez más productos, consumiendo cada vez más de Amazon, ¿no? Y ahora vamos a ver, obviamente, esta semana los earnings de Apple, también van a hablar muchísimo un poco de lo que está pasando, pero bueno, ya de alguna manera se está descontando, ¿no? Esos máximos históricos que estamos viendo ahí. Si vemos, por ejemplo, empresas como Facebook, también aguantando muy bien esta semana tenemos resultados, Google más de lo mismo, estamos a prácticamente nada de hacer máximos históricos, esta semana también va a reportar, Tesla, por ejemplo, que por la cara ha presentado unos resultados súper buenos, ha subido un 27.70 esta semana, el mensual tiene una pinta brutal, y puede ser que vengamos a, digamos, a salir ya de esta consolidación que llevamos haciendo tanto, tanto, tanto tiempo en este valor. Fijaos esto, tenemos la super, fijaos, es que es lógica pura, tenemos esta consolidación en 40 dólares, pum, sube, 2013, sube un montón, sube un montón, llega prácticamente en 2014 a los casi 300 dólares, lo llega a casi tocar a lo largo de ese año, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, donde no pasa absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, obviamente, durante todos esos años, prácticamente 5 años, obviamente Elon Musk ha seguido yendo a trabajar cada día, los trabajadores han seguido yendo a trabajar, se ha seguido invirtiendo en investigación y desarrollo, se ha seguido avanzando, creciendo como empresa y mejorando, ¿no? Y sacando productos y sacando coches y construyendo la Gigafactory y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, si bien no se ha producido, entre comillas, valor para el accionista, porque prácticamente podríamos estar en esos 300 dólares como estuvimos en 2014, si bien no se ha producido esa revalorización, ese incremento de valor al accionista, aún así, como digo, en ese día a día, en esos años que han ido pasando, se ha seguido trabajando, obviamente, y muy duro, y se ha seguido innovando y avanzando como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese avance que se ha tenido, de repente, ¡pum! El mercado lo va a descontar cuando empiecen a llegar esa facturación y esos resultados y ese beneficio por accion, ese EPS, obviamente, va a empezar otra vez a descontar el valor futuro de una empresa como esta, que es una empresa de crecimiento, ¿no? Entonces, eso seguramente que nos va a traer precios mucho más altos y, aunque todo el mundo está diciendo que Tesla, que no sé qué, que si no, no está vendiendo tanto, que si no gana, que si de los más, que bla, 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 lo cierto es que Tesla ha hecho la digestión de un movimiento muy, muy fuerte, prácticamente de 40 a 300 dólares y ha hecho una digestión más que merecida y ahora probablemente vuelva a tener todo recorrido por delante, ¿no? Entonces, ¿por qué hago estos dibujos? Para que entendáis cómo funcionan en realidad los mercados, porque, fijaos, si nosotros estamos viendo el día a día, estamos viendo la semana a semana, incluso intradiario, vamos a tener muchísimo ruido y no vamos a saber lo que está pasando, porque si yo me leo un artículo y después veo, ostras, es verdad, si Tesla hoy cada un 2%, fíjate cómo se mueve, bla, 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 ¿qué pasa? Que me están lavando el cerebro para que yo crea una cosa, cuando en realidad, si miro el bigger picture, miro el mensual, digo, tío, esto está perfecto, o sea, aquí no pasa nada, aquí hay que seguir esperando hasta que, obviamente, darle el beneficio de la duda y darle la paciencia necesaria a una empresa que está cambiando el mundo, o sea, no podemos ser tan exigentes en una cosa así, ¿no? Con valores como Amazon, Apple, Facebook, Google, o sea, no entiendo por qué esas ganas de que la empresa caiga o, digamos, quitarle la razón a, o sea, si el valor está tanto tiempo en máximos o cerca de máximos históricos o haciendo esa consolidación 5 años, probablemente alguien que tiene esas acciones tiene un motivo para tenerla, ¿no? No las está vendiendo por algún motivo, entonces eso habrá que entender, habrá que intentar entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, en Tesla, por ejemplo, lo estamos viendo, la reacción que ha tenido de subir un 27% de apreciarse más de un cuarto de, en prácticamente cuestión de dos días en esta empresa, obviamente, ahí hay, o sea, este volumen que estamos viendo aquí, ¿vale? De 30 millones de acciones y otros 30, esos 60 millones de acciones que se han comprado en dos días no han sido cuatro amigos comprando acciones de Tesla porque han sido un resultado muy bueno, es esa acumulación institucional, es fondos de pensiones que tienen dinero en cash y están metiéndolo en este tipo de empresas porque saben que ahora quizás sí que es el momento, entonces van a empezar a tener esa compra y obviamente veremos a ver cómo se va desarrollando y ver si rompemos al máximo histórico si nos vamos a 400, 500, 600 dólares, ¿no? Siempre digo que esto no va a pasar overnight, no va a pasar de la noche a la mañana, pero bueno, fijaos, al final los movimientos, como siempre digo, se realizan en un pequeño porcentaje de ese tiempo que se produce y hay que estar ahí muy atentos para capitalizar ese movimiento, estar rápidos para capitalizarlo porque obviamente después es, la mayoría del tiempo obviamente es consolidación, es digestión, ¿vale? Entonces bueno, el caso de Tesla es perfecto para ello y quería además comentaros un poquito lo que estamos viendo porque obviamente, como digo, la compra que ha habido no es, digamos, esporádica, no es circunstancial, no es coincidencia, obviamente hay mucha gente interesada en este valor y se está reflejando en tanto el precio como el volumen, es decir, el price action. ¿Qué más? ¿Qué otros valores también? PayPal, por ejemplo, me ha gustado muchísimo la reacción que ha tenido, fijaos cómo ha recuperado prácticamente de ese shakeout que se ha hecho un shakeout muy, muy bonito, los earnings estaban quizá descontando que iban a ser malos, pero después, pum, ha vuelto a subir, follow through day, el viernes también, súper fuerte y obviamente esta vela está ahí, mucho volumen, y hemos tenido también, sobre todo, veníamos en un rango de 14, 13, 12, 12 y de repente hemos hecho 19% de facturación. No sé si os lo sabéis, pero nosotros en Visionarios para hacer, digamos, cuando la gente compra los cursos, los compra por Stripe, que es una empresa privada, pero también los compra por PayPal y obviamente también ofrecemos la posibilidad de invertir, de hacer el curso con transferencia bancaria. Lo que es más, más, más frecuente es Stripe y PayPal. Obviamente, porque la gente tiene mucha más confianza en comprando en PayPal, comprando en Stripe, es súper sencillo, es súper rápido, el dinero llega enseguida, o sea, ¿qué pasa? Que la gente está contenta con PayPal, yo estoy muy contento por tener cuenta de PayPal, porque le estoy dando una facilidad a mis alumnos para comprar mi curso. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, cada vez que yo vendo un curso, le tengo que pagar una comisión a PayPal, pero es que se la pago encantado. Entonces, si yo pienso así, y el de al lado piensa así, y el del otro también, ¿qué pasa? Que cada vez estamos usando más PayPal y estamos dejando de usar métodos tradicionales de cobrar o de vender, como puede ser el banco, porque ya, al final, pues, no sé, se convierte en algo más desactualizado, ¿no? Con PayPal, al final, tengo la app, controlo todo lo que me va entrando, o sea, puedo hacer reportes, puedo meterme, o sea, es súper sencillo de utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se... No solo yo estoy entendiendo esto, o sea, todo el mundo sabe que cada vez la venta online es más importante y este tipo de empresas van cogiendo más relevancia, porque cada vez estamos consumiendo más este tipo de empresas. Por eso PayPal vale 126 billones de dólares. ¿Y qué pasa si el día de mañana, cuando todo el mundo tenga una tienda online, cuando todo el mundo tenga algún producto que vender, cuando todo el mundo... O sea, nos estamos digitalizando muchísimo. Cualquier persona tiene su tienda online, cualquier persona vende cosas, productos online, servicios online, y siempre se utiliza PayPal, siempre se utiliza Stripe, siempre se utiliza SQ, porque al final son los market leaders en pagos online, ¿no? Porque es muy seguro, como digo, etcétera, etcétera. Entonces, estas empresas se seguirán revalorizando. Obviamente, van a subir y van a descansar y van a volver a subir, como estamos viendo aquí, pero es totalmente natural. Fijaos. Ahora tenemos un pullback y probablemente volveremos a subir, ¿vale? Entonces, estos son los movimientos normales que se van realizando en el mercado. Otra de las empresas que me encanta, que está haciéndolo bastante bien, estas son empresas que analizo un poco para ver lo que está pasando en el mercado, tras el super run-up que tuvimos en Nvidia, como sabéis, que hacen los procesadores GPU para tarjetas gráficas para inteligencia artificial. Fijaos cómo, tras este pullback, ahora ya está, me voy a dibujar mejor, tras este pullback que hizo, encontró su base y ahora ya está saliendo de esa consolidación, superando esos 200 dólares otra vez. Y, bueno, vamos a ver cómo cierra el mensual y vamos a ver si de 200 nos vamos a 300, ¿no? Que sería un poco el siguiente paso. Entonces, lo que estamos viendo es una acción coordinada en muchas empresas que están empezando a resurgir, digamos, entre comillas, desde las cenizas o no, o simplemente de la digestión, ¿no? Como si fuera un oso que lleva hibernando mucho tiempo. Google, Facebook, Alibaba, otro de los valores que también está pintando muy bien. Y aquí, obviamente, no vemos ningún signo aparente de un problema con Estados Unidos o con China en cuanto, pues no, yo no veo nada. Es un valor que está super bien, está consolidando, está haciendo un patrón de volatilidad comprimida en cuanto cada vez el patrón es más, la volatilidad, digamos, va disminuyendo y nos vamos centrando, fijaos cómo, nos vamos centrando en ese punto al cual converge, que es precisamente la media. Por eso las medias son tan importantes, sobre todo las medias largas, porque cuando tenemos esa media, y vemos aquí también ejemplos, ¿no? De la media de... O sea, estamos teniendo ahora mismo un momento que, para los inversores institucionales, esto es, o sea, música para los oídos. En el sentido de que los valores se han consolidado tanto tiempo porque las medias se han quedado totalmente planas y quiere decir que la media de los últimos meses, las últimas semanas, los últimos años incluso, de precio es ahí. O sea, están las empresas ahora mismo a nivel fundamental y a nivel técnico están lo más eficiente posible que pueden estar ahora mismo en el mercado en cuanto a que un poco por todo el tiempo que ha pasado y, digamos, han estado consolidando y aceptando sus precios y haciendo esa digestión. Entonces, claro, para los institucionales ahora, si los resultados empiezan a ser buenos, como ha pasado con Tesla, con PayPal, con Amazon y demás, o sea, están, digamos, teniéndolo... Están, entre comillas, baratas para todo lo que han subido en los últimos años, ¿no? En los últimos 5 o 6 años. Entonces, ahora llevan ese tiempo consoleando y están dispuestas a volver a pegar otra subida para arriba. Un poco los índices están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué estamos repasando esto? Porque lo que quiero que veamos es cómo, poco a poco, como comenté la semana pasada, más y más empresas se van uniendo a la fiesta de los máximos históricos, que obviamente siempre es una fiesta, y eso va a hacer que el mercado vaya cogiendo más tracción y según vaya cogiendo más tracción el siguiente inversor tiene más confianza y el siguiente y el siguiente y el siguiente y ya nos vamos entrando. Y obviamente esto es un ciclo. Cuando todo el mundo esté súper confiado también habrá una desaceleración, habrá un shakeout, habrá... saltarán stop loss, como comenté hace ya meses o no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero comenté que, ostras, me acaban de entrar un montón de empresas, estamos ganando un montón de dinero, esto tampoco es normal. ¿Por qué? Porque hay un proceso de euforia en el cual todo el mundo de repente se mete a invertir, la mentalidad de las personas cambia muy rápido. Sabemos que uno puede opinar una cosa y mañana opina otra cosa. O sea, cuando estamos en el rush, cuando estamos en la emocionalidad o nuestro instinto más animal, la gente no piensa. La gente es animal, va a la acción. Bueno, entonces, eso hace que hoy estamos súper pesimistas y mañana estamos súper, digamos, positivos. Entonces, bueno, un poco lo que estoy resaltando sobre todo es que cada vez, como digo, estamos viendo más y más empresas que se unen. Vamos a repasar, por ejemplo, Inmode, que es una de las empresas que ha entrado esta semana en cartera. Fijaos, nos hemos apreciado muchísimo. Por aquí, 21.39% de revaluación esta semana. Y bueno, hemos tenido también un bastante buen breakout, tuvimos ahí, tuvimos un poquito de volatilidad en esos primeros, en esos máximos que llegaron más o menos en 32 dólares. Pero el viernes cerramos súper, súper bien. En muy poquito también vamos a reportar, y van a salir esos resultados empresariales a ver qué tal son. Pero bueno, tiene pinta de que, obviamente, como digo, se está comprando. Además, esta es una de las empresas que me está gustando mucho porque, bueno, enseguida empezó a subir. Cuando el mercado empezó, digamos, a tener un poquito, porque eso se va viendo, se va sintiendo, a tener un poquito más de confianza, más de soltura, más de buen price action. Esta enseguida pegó un velón fuerte. Y bueno, le comenté al cosito, hay que armar orden porque ha cerrado muy bien. Probablemente mañana va a dar punto de entrada y, efectivamente, al final dio punto de entrada. Hemos tenido mucho volumen, mucho price action y, obviamente, es lo que queremos ver. Lo digo siempre, cuando tengamos un movimiento de movimiento bajista, un movimiento que la cosa está pintando un poco mal, bla, 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 en vez de estar llorando por las esquinas por lo que ha pasado, o tras el stop loss o no sé qué, o mirando o leyendo los periódicos o lo que sea, lo que hay que hacer es, para ganar, para ser un ganador en bolsa, lo que hay que hacer es empezar a mirar qué empresas están aguantando muy bien, porque eso me va a decir que cuando la cosa esté totalmente bien, como parece ser que muy probablemente va a estar esta semana, la siguiente y las próximas, como comentaba al principio del vídeo, lo que va a hacer es que estas sean las empresas que primero van a romper a máximos históricos. Estas sean las empresas que mejor lo van a hacer cuando la cosa esté, digamos, mejor, por así decirlo. Y, obviamente, las peores empresas que están cayendo mucho más cuando el mercado está más flojo, son las que después les va a costar un poquito más subir, ¿no? Entonces, obviamente, Inmode siempre ha estado bastante resiliente, siempre ha estado bastante bien cerca de máximos históricos, como, por ejemplo, Doku, que también tenemos esta semana y ya está pintando muy bien. Toda esta consolidación que ha hecho Doku es perfecta. Fijaos, el super tight range que está haciendo aquí, o dos super tight range, uno encima del otro, podríamos decirlo, está, vamos, o sea, a puntito, a puntito, a puntito de salir. Este patrón lo hemos visto ya muchas veces repetidos. Es un SML que, además, parece como una especie de cap and handle, con, además, con una caja de armas, con un tight range. O sea, este patrón es planetas alineados en estado puro, ¿no? Fijaos los fundamentales que tiene el return on equity, el EPS, cómo va creciendo. O sea, esta empresa se puede hacer un 50% tranquilamente en los próximos 6 meses, meses, 8 meses, ¿no? Y no digo 50% o lo que sea, digo mucha rentabilidad por lo que estoy viendo. Y no me lo invento, no tengo una bola de cristal. Simplemente, estadísticamente, cuando tú combinas fundamentales, cuando tú combinas una idea de empresa, que ya hemos comentado de que va Doku Sign, cuando tú combinas los técnicos, eso me está diciendo que va a pasar X cosa con mucha probabilidad en el futuro. Entonces, es lo que quería comentar. Es muy probable que esta semana, si no, a principios de la siguiente, Doku Sign termine rompiendo por fin, porque además ya tiene ahí 6 semanas prácticamente de consolidación. O sea, tiene el patrón perfecto. Volviendo a Imode, lo que decía es que, eso, cuando este tipo de empresas que lo están haciendo tan bien, que tienen una idea muy buena, que tienen unos fundamentales, como estamos viendo, súper, súper buenos, y están rompiendo antes incluso que el mercado. O sea, Imode ya ha roto máximos históricos y el mercado aún no ha roto. Y Imode, por ejemplo, es una empresa de small caps y hemos visto el Russell, que es el índice de la small cap, como aún no ha roto, como aún le falta. Entonces, ¿qué va a pasar si el mercado, si empieza a entrar esa atracción de más y más confianza en el mercado? Pues que obviamente van a empezar a enchufar pasta a las small caps. Y obviamente, ¿a cuál vas a enchufar pasta si tienes un conjunto de 10, 15, 20, 30, 100 empresas? Vas a, obviamente, querer invertir en las mejores, en las que ya lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, este precisamente, además, con 99% de relative strength rating, o sea, estamos viendo cómo esta es una de las mejores empresas que, por ejemplo, hoy en día se pueden estar invertidos. Nosotros ya estamos dentro. ¿Qué otras empresas tenemos aquí? Ese UMK también. Fijaos todo esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Está este gráfico de aquí, una especie de, bueno, cap and handle con un handle bastante largo, pero además muy, muy, o sea, llevamos prácticamente en los 18 dólares de media, muchísimos, muchísimos meses, prácticamente desde casi, casi, casi mitades del Q1, ¿no? Mitades del primer trimestre de 2019. Entonces, esa volatilidad tan comprimida, ese precio, ese price action tan comprimido y por tanto tiempo, lo que digo, cuanto más una empresa innovadora, cuanto más una empresa de crecimiento está, siguen los trabajadores creciendo y trabajando y como empresa se sigue evolucionando, pero no se ha, digamos, movido el precio, en algún momento ese resorte va a saltar y se va a descontar todo eso. Por eso nosotros tenemos movimientos tan explosivos en las empresas que cogemos, porque es como un muelle que se está comprimiendo y cuanto más lo comprimes, obviamente, después sale más disparado. Y todo ese, digamos, se tiene que poner al día, con todo ese crecimiento que tiene. Cuando saltan unos resultados empresariales muy buenos, es como que el mercado dice, ostras, yo estaba valorándote aquí, pero de repente vales esto. Entonces, tengo que pegar un salto para compensar, o sea, ese salto de precio lo tengo que compensar. Entonces, se produce, obviamente, esa demanda, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hay que ver. Cuando tú tienes valores que el mercado está bajando, lo está haciendo un poquito raro, un poquito mal incluso, y tienes valores que están aguantando bien, eso que no esté subiendo no quiere decir que sea un valor, quiere decir que, al contrario, que está aguantando, que tiene fuerza relativa, que no hay vendedores, que el institucional que se ha tirado meses comprando esa acción, ahora no la quiere vender, porque sabe que, eventualmente, el institucional gana mucho dinero y sabe cómo funcionan los medios, sabe cómo funciona el mercado, y, eventualmente, va a estar otra vez la cosa bien y nadie se va a acordar de las tensiones de China ni esas historias. Entonces, otra vez, van a empezar a estar en Happy Mob y van a empezar a comprar esas acciones. Y, obviamente, estas son las empresas que van a empezar a comprar. Hay, obviamente, muchas, pero, en especial, las empresas que han estado aguantando mejor. PHR, otra vez, más de lo mismo. Fijaos, estamos ahora consolidando en la parte alta del rango también. Ese IPO, veis, que es PHR, también la hemos cubierto. Bueno, NOVA, estas, bueno, están en vigilancia, pero no están tan cerquita. Peloton, por ejemplo, sí me ha gustado, aunque, obviamente, le falta bastante, pero es una que teníamos también en vigilancia. Me ha gustado muchísimo la gente que se ha quedado atrapada aquí en este shakeout que veíamos en mínimos históricos y cómo ha recuperado súper, súper bien esos mínimos. Prácticamente, se ha hecho un 5% el viernes y, bueno, eso lo que indica es que, obviamente, no es la mejor empresa porque, como decían, no está ya cerca del máximo histórico. Lo ha hecho un poquito peor de lo que tenemos, pero, bueno, aún así, mucho mejor que muchas otras. Entonces, bueno, eso. Eso son pequeños indicadores. A mí me gusta absorber muchas horas de vuelo mirando los gráficos, tiradme mi tiempo, porque es ahí donde aprendo un poco cuál es el fin de mercado, qué es lo que está pasando. Y lo que estoy viendo es que, tanto en los índices como en los large caps que hemos repasado, como en las empresas que tengo en vigilancia, como en las empresas que tengo en cartera, en todas hay una acción coordinada de nuevos máximos históricos o empezar a salir de mínimos. Están formando gráficos muy bonitos en los cuales, eventualmente, se sabe, se nota, se puede sentir, siempre digo estadísticamente, que van a romper muy, muy pronto. Y eso es un poco lo que tengo en mente para las próximas semanas, próximos meses. Además, sabemos que estamos terminando octubre, noviembre, diciembre, suele ser estadísticamente meses que por temporalidad son muy fuertes. Rally de Navidad, tenemos final de año, etcétera. O sea, podemos tener todas las papeletas para terminar muy bien, muy fuerte el año en máximos históricos. Y vamos a ver si también estas empresas que tenemos en vigilancia, incluso tenemos en cartera, empiecen a, digamos, a romper. Roku, por ejemplo, también lo está haciendo muy bien en cuanto a lo que estaba comentando. Fijaos, no solo está, bueno, se pegó la piña, como sabemos, recuperó, pero ahora no está, digamos, yendo a bajar rápidamente, sino que está empezando a aceptar el precio. Acordaos lo que dije hace unas semanas, ni esto es normal, ni esto es normal, y probablemente lo normal sea esto, ¿vale? Eso es lo que hace el mercado, subir, bajar, encontrar su equilibrio. Eso es lo que siempre va haciendo el mercado. Y cuando encuentra su equilibrio, pues entonces es cuando empieza a hacer la digestión de todo este movimiento que vemos aquí, porque no hay que tener en cuenta que lo que vamos ganando nosotros, hay que tener en cuenta todo lo que va subiendo la empresa. Entonces, si hace un recorte y luego vuelve a subir, no hemos hecho nada, o sea, estamos súper bien. Es normal que la empresa consolide un poquito, que haga una digestión que... Y obviamente, permitiendo esto, veremos otra vez quizá una consolidación lateral aquí, como la que estaba pintando, por ejemplo, en SVMK, etcétera, y eventualmente otra vez veremos que vuelve a máximo histórico, como comentaba en NVIDIA, por ejemplo, ¿no? Shopify también está haciendo un movimiento muy, muy similar. Ha subido un montón, ha bajado, ha vuelto a recuperar, ahora seguramente que va a hacer una base aquí y eventualmente volverá a tirar lo que estamos viendo, por ejemplo, justo en estos momentos con NVIDIA, sube un montón, baja, vuelve a consolidar, forma una base, una digestión, los institucionales están volviendo a comprar, los institutores no están comprando 300 dólares cuando saben que ya están ganando un montón, probablemente están vendiendo y vuelven a comprar a 140 dólares, ¿vale? Es ahí donde ellos están poniendo sus posiciones bid para empezar a reacumular, para empezar a volver a coger ese valor, porque obviamente saben que aunque esté cayendo un montón y aquí todo el mundo quiere vender y tiene miedo, ellos están comprando porque saben que eso no es real y que eventualmente la cosa va a volver a estar bien y que sobre todo saben que aunque el valor de la empresa, digamos, está cayendo un montón, la empresa en sí, no hay que olvidar que esta es una empresa y que detrás hay gente trabajando con investigación y desarrollo, con propiedad intelectual, con productos innovadores y están cambiando el día a día de las personas, de nosotros, de todas las personas que vivimos en esta sociedad. Entonces, todo eso se va a ir viendo, digamos, bueno, se está viendo cómo se está transformando todo este, todo, digamos, el internet, los avances tecnológicos que estamos viendo y demás. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, una entrevista que ve de Jeff Bezos en Amazon, hace un montón, cerca de labruja.com en los años 2000 y él decía que llegó un momento que prohibió a los empleados, bueno, no prohibió, pero les aconsejó muy fuertemente que no mirasen el precio de la acción de Amazon, porque obviamente eran una locura. Obviamente muchos de sus trabajadores tenían acciones porque era una forma de compensar ese trabajo, para que se motivasen más y demás. Entonces, ellos le decían, no miréis el precio de la acción de Amazon, porque obviamente es una locura, no leáis lo que dicen los analistas, porque ellos no tienen ni idea de lo que estamos haciendo, no tienen ni idea de nuestra visión a 20, 30 años de lo que vamos a hacer con Amazon. ¿Por qué vamos a dejar que, a juzgarnos a nosotros mismos por el precio de una acción? Es un poquito una analogía con lo que estoy viendo ahora. Sed críticos, haced vuestro propio análisis, ver el bigger picture, intentad coger ese feeling del mercado y tener ese criterio propio donde podáis entender qué es lo que está pasando por vuestros propios medios. Eso es lo que os diría. Así que, bueno, esta semana, como digo, muy interesante lo que está pasando. Tenemos resultados empresariales, earnings esta semana, súper, súper importantes. A ver cómo lo van haciendo estas empresas. Va a ser clave lo que pase con Facebook, lo que pase con Google, lo que pase con Alibaba, lo que pase con Apple, porque nos van a dar, como digo, muchísima, muchísima información. Estaba, la semana anterior estaba un poquito tocado por un poco los resultados, cómo habían reaccionado con Netflix. Pero bueno, Netflix la verdad es que sí que ha tenido, bueno, intentando pensar, ¿no? Por qué quizá habría producido, había pasado esto, incluso con un crecimiento bueno, ¿no? En facturación, en EPS, habían sacado unos buenos números de suscriptores, habían adquirido mayor cuota de suscriptores y demás. Y aún así, digamos que no, el mercado no reaccionó del todo bien. Pero bueno, en cualquier caso, sabemos que Netflix está saliendo bastante competencia. Apple, Disney, Roku, etcétera, que incluso la tenemos en cartera. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. No quiere decir que para nada vaya a caer, simplemente, pues lo que estamos viendo aquí, lo que comento, ¿no? O sea, las empresas suben, consolidan, suben, consolidan otra vez, suben y vuelven a consolidar. Entonces, esto no quiere decir más que simplemente Netflix pueda estar haciendo una digestión que pueda durar lo que tenga que durar. Se lo merece, obviamente, porque no olvidemos que esta empresa hace prácticamente 7 años valía 8 dólares y ahora vale 275, incluso habiendo valido hace pocos meses 400 dólares, ¿no? Entonces, hay que entender, hay que ser compasivos con las empresas y, sobre todo, con esa mentalidad vas a ver que puedes ganar muchísimo más dinero en bolsa, conseguir ser más rentable, estar más enfocado, estar menos, digamos, movido por las emociones del mercado y las emociones del dinero. Así que, bueno, espero que te haya gustado muchísimo este informe semanal. Como veis, tenemos bastantes empresas en vigilancia. Vamos a ver cómo se van desarrollando y a ver si, por fin, como digo, vamos teniendo un poquito más de tracción en el mercado y vamos empezando a tener más y más empresas en cartera. Así que, nada, nos vemos en el próximo día. Saludos. 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 Saludos.